Un hombre que daba mantenimiento a un aire acondicionado en la azotea de un edificio tocó cables de alta tensión y fue lanzado por los aires, resultando con graves quemaduras y lesiones en el cuerpo. Fue trasladado al Hospital del Seguro Social y su estado de salud es de gravedad. Los hechos sucedieron después de las 5 de la tarde del pasado martes en la calle 30 de Mayo de la Colonia Altavista en Ciudad Valles, acudiendo cuerpos de auxilio y corporaciones policíacas a brindar auxilio a una persona del sexo masculino. Las autoridades dialogaron con la propietaria del inmueble, quien declaró que el lesionado solo lo conocen con el nombre de Jorge y se encontraba dando mantenimiento a los aires acondicionados cuando accidentalmente tocó cables de alta tensión, cayendo de un segundo piso por la fuerte descarga eléctrica. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar la atención médica al lesionado, quien presentó un fuerte dolor en la clavícula, así como contunción en el cráneo y en la zona lumbar. Por tal motivo, ameritó su traslado de emergencia a un osocomio para su valoración médica, en donde permanece bajo observación de los especialistas y se debate entre la vida y la muerte. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.